Buenas tardes. Gracias, Erika. Gracias. De nada. Gracias. 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 Tengan en cuenta que es un parámetro muy importante colocar nombre y grupo. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Vamos con otro... Continuando con el... Terminando ya con regulación de la respiración. Estábamos hablando de las células glómicas. Nosotros estábamos justamente mencionando acá cómo cada una de estas células, cada una de estas células que se encuentran dentro del cuerpo carotidio, van a producir un potencial de acción para informar de la disminución de la concentración de algún gas. Miren lo que pasa cuando las concentraciones o las presiones de oxígeno bajan por debajo de 60 milímetros de mercurio a nivel del capilar, que tendría que ser arterial, que tendría que ser de 95. Entonces, bajan por debajo de 60. Existe una explicación fisiológica de la activación del sistema de impulsos eléctricos para llevar la información. ¿Qué pasa? En la célula glómica, esto actúa como un excitador a los receptores y los canales de calcio. Estos canales de calcio permiten el ingreso de calcio intracelular. Ahí está el ingreso de calcio intracelular. Y con el ingreso de calcio intracelular se permite la liberación de la característica de los neurotransmisores. Generalmente, el más importante es el ATP de estas células glómicas. Por lo tanto, al sistema nervioso central, por el nervio glosofaringeo o por el nervio vagó, va a un estímulo aferente de dicha disminución de concentración de oxígeno. ¿Para qué? Para ir a centros respiratorios, que nosotros hemos descrito al principio de la clase, y decir, ah, acá tengo el grupo respiratorio dorsal e inspiratorio. Se genere, uno, el aumento de la inspiración y se estimule al centro neumotoráxico, estimulando también las características del aumento de la frecuencia respiratoria. Es así como entonces actúan estas características de las células glómicas. Si nosotros, lo que en una anterior oportunidad mencionábamos, ¿cómo van a estar las características de la presión de dióxido de carbono en un individuo que realiza ejercicio? No será lo mismo que un individuo que está en reposo. Va a ir en aumento dicha producción de la PCO2. Rápidamente puede ir desde los 40, que generalmente es el marco normal, ascender hasta los 45, llegar hasta los 65 milímetros de mercurio. Entonces, y eso colaborar con un proceso de acidificación de la sangre. No se olviden que la concentración de CO2, CO2, lo que va a hacer en la sangre es acidificar propiamente la misma y producir una acidosis metabólica. Entonces, la presión de CO2, acá está la presión de CO2, tiende a ser mucho mayor, acá están los parómetros de 60 que hace un momento mencionábamos, de las que normalmente son en reposo, ¿no? Tienden a aumentar mucho más en lo que representa el ejercicio. Entonces, imagínense que dicha presión de CO2 en ejercicio llega a parámetros mucho más allá de los 60 milímetros de mercurio. Tenemos otros factores que van a influir en la característica respiratoria. Uno, ya lo hemos descrito en este sistema de ventilación, es el ejercicio. Otro es el control voluntario, el control voluntario de la respiración. Y yo ya les había comentado, no es el único caso, una vez les había comentado de un paciente que llegaba a la emergencia y decía, me desmayo, me desmayo. ¿Por qué? Porque tenía una crisis de ansiedad y una crisis de ansiedad psicológica que lo hacía hiperventilar al paciente, a tal punto de producir alteraciones graves. Claro, esa hiperventilación ha surgido como una llamada de atención del individuo, como una característica de que porque estaba en una situación de divorcio, tal vez subsanar con esa llamada de atención. Y ustedes van a ver a distintas personas o conocer personas que hacen muchas cosas para llamar la atención, ¿no? Pero esas cosas psicológicas llegan a producirse y ser somáticas. Yo puedo controlar la respiración, pero puedo hiperventilar y puedo alterar la concentración del PCO2 y la misma concentración del PO2, ¿no? De manera voluntaria. Y también puedo hipoventilar, ¿no? Como los niños cuando no les dan un dulce, cierran la boca y no quieren respirar, ¿no? Y con eso ahí los niños tratan de llamar la atención y también hacen esto, es un control voluntario. Otros efectos que influyen son los receptores de irritación de las vías aéreas. ¿Por qué? Porque dentro de las vías aéreas, acá tenemos la tráquea, los bronquios, existen receptores, en los bronquios, en los bronquiolos, hay terminaciones que se van a llamar receptores pulmonares de la irritación. Quiere decir, cuando ustedes están ante el polvo o están ante una persona que fuma, y ustedes nunca fuman, entonces estos receptores inician un reflejo tusigénico y de estornudo, ¿no? Entonces, que va a producir una constricción bronquial. Y esa constricción bronquial para estos receptores pulmonares de irritación son peligrosos en personas que sufren asma. Son peligrosos. Por eso, cuando a los asmáticos les recomendamos muchas cosas, les recomendamos desde que su cuarto sea limpio, desde que viva en un ambiente que no tenga tierra. ¿Para qué? ¿Para qué les damos esas recomendaciones? Les damos esas recomendaciones a estos pacientes para que justamente no estimulen a los receptores de irritación de las vías aéreas que inician un proceso de broncoconstricción. Pero ojo, que estos receptores de irritación de la vía aérea no siempre responden a un agente alergeno aéreo. Quiere decir que no siempre tiene que ser un polvo, no siempre tiene que ser el humo del tabaco. Pueden responder a características de estrés y tensión. Es por eso que el paciente asmático, cuando se estresa, tiene miedo intenso, puede llevarle a una broncoconstricción bronquial, a una broncoconstricción en realidad. Hay otros receptores, también en la vía aérea, que se llaman los receptores en J. Además de existir los receptores pulmonares de irritación, vamos a hablar de los receptores en J. ¿Qué nos dice Guyton de los receptores en J? Del inglés, yuxtaposición, por eso en J, de yuxta. En castellano se escribe con Y, yuxta, pero en inglés se escribe casi yuxta, yuxta. Por eso los receptores en J, de yuxtaposición. Se estimulan especialmente cuando los capilares pulmonares están injurgitados con sangre, o cuando se ha producido un edema pulmonar. Dentro de la característica, puede producir una sensación de disnea cuando se estimulan estos receptores J. No está claro cómo se produce esta excitación, pero sí el resultado de la sensación de disnea. O sea, han visto cómo hemos explicado la liberación de calcio, la estimulación del apeo, pero para explicar la estimulación de los receptores J no se tiene muy claro el concepto fisiológico. Entonces, ¿dónde tenemos capilares pulmonares injurgitados? Si nosotros tenemos el corazón, y tenemos la aurícula del lado izquierdo, y tenemos el ventrículo del lado izquierdo, cuando el paciente es hipertenso, muchas veces los hipertensos tienden a producir insuficiencia de la válvula mitral, y rejurgitan la sangre a la aurícula izquierda. La aurícula izquierda hace lo mismo, injurgita la sangre a los capilares. ¿Y qué va a pasar? Los capilares pulmonares van a estar injurgitados, tanto en insuficiencia cardíaca del lado derecho, como también en la insuficiencia cardíaca del lado izquierdo. Van a tener tanto capilares arteriales como venosos, van a estar injurgitados en ambas insuficiencias cardíacas. Por eso, la insuficiencia cardíaca congestiva genera el retorno de sangre a la vía pulmonar, y esto es la injurgitación pulmonar. Cuando se llena de sangre, si yo voy al ejemplo del alveolo, si voy al ejemplo del alveolo, y sé que la pared del alveolo tiene un capilar, ¿qué va a pasar con esa sangre? Se va a salir al interticio. ¿Por qué? Porque hay aumento de la presión del capí, la presión hidrostática del capilar está aumentada. Por lo tanto, el líquido se va a salir acá y se va a producir un edema de pulmón al líquido interticial. Entonces, la insuficiencia cardíaca, como consecuencia, tiene el edema de pulmón. Y ese edema de pulmón, la sangre va a estar colapsando el alveolo, y el alveolo va a disminuirlo el tamaño. Entonces, la cantidad de aire que debería ingresar al alveolo va a ser menor. ¿Por qué? Porque la pared del alveolo está llena de plasma, se ha injurgitado, llena del edema pulmonar. Entonces, va a disminuirse la concentración de aire en esto. Y por lo tanto, el paciente va a sentir disnea, disnea, la falta o la dificultad respiratoria, no la falta, la dificultad respiratoria. Otra de las características que me va a afectar la respiración es el mismo edema cerebral. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de un centro de control respiratorio que está acá arriba, que está en la parte del tallo cerebral, y tenemos un edema, esto está en el endocráneo, está en el endocráneo, y cuando existe un edema, cuando al paciente le hayan golpeado con un VAD, le hayan tratado de asaltar, haya ido a las manifestaciones. Entonces, hay que tener cuidado. Por eso, a las manifestaciones, y si hay que sacarlo al Evo, bueno, no hablaré de política, porque quién sabe, alguien del más. ¿Qué va a pasar? Hay que ir con casco, hay que tener todas las precauciones, porque imagínense las personas que reciban una contusión a nivel encefálico, no la van a contar. ¿Por qué? Porque uno se va a producir el edema cerebral, las células se van a inflamar también acá, por dicha inflamación. Ahora, si se inflaman, ¿qué va a pasar? Mis centros, respiratorio, neumotoráxico, inspiratorio, dorsal, el respiratorio ventral, van a empezar a sentir la compresión. Y dicha compresión en el edema cerebral, va a bloquear los potenciales de acción, y va a empezar una depresión respiratoria, a tal punto de que el paciente le dé un paro respiratorio. Y después de un paro respiratorio, le dará un paro cardiorrespiratorio. ¿Bien? Entonces, hay que tener en cuenta que las soluciones hipertónicas, como el manitol, que usamos en emergencia, van a averiguar si gustan qué es el manitol. El manitol lo usamos para tratar los edemas cerebrales. Ojo, ojo, que el manitol tiende a ser una solución hipertónica. Entonces, al ser hipertónica, va a arrastrar las características del edema cerebral para hacerse absorbidas al sistema vascular. Entonces, ahí la explicación de la acción del manitol. Pero, se han dado casos de negligencia médica en internos, que se quedan ahí en servicios hospitalarios, que han puesto dextrosa. Hay muchos pacientes que llegan con, además de llegar borrachos, llegan con golpes y contusiones cerebrales. Entonces, como están ebrios y han recibido un TEC, claro, a los pacientes que están ebrios con intoxicación alcohólica, se les pone dextrosa. A los pacientes con intoxicación alcohólica, se les pone dextrosa. Pero, no se les pone si tienen traumatismo encefalocraneano, pues. No se les pondrá si tienen TEC. Porque, a lo contrario del manitol, la dextrosa, lo que va a hacer es potenciar el edema. Potenciar el edema. No se olviden esto del tránsito, de lo que han llevado a fisiología 1, el cotransporte y el contratransporte. En el cotransporte, la glucosa arrastra sodio y arrastrará agua. En el cotransporte. Entonces, la célula que tiene un edema, va a duplicar y triplicar su edema. Para eso han aprendido este mecanismo de la fisiología. Muy bien. Ahora, la anestesia, también es otro de los causantes de la, la anestesia es otro de los causantes de la, depresión de la respiración. Cuando ustedes vayan a cirugías, van a ver que, otro de los factores que influye sobre la frecuencia respiratoria, es el uso de anestésicos. Porque estos anestésicos, como el pentobarbital sódico, deprime el centro respiratorio. ¿Para qué? ¿Por qué le ponemos el pentobarbital sódico? Porque le vamos a colocar anestesia general. Y no necesitamos que el diafragma nos perjudique en estos impulsos. Bien. ¿Y qué tenemos que hacer? Deprimir. ¿Por qué? Porque una máquina se va a hacer cargo de dicha función. En la anestesia general. Entonces, le ponemos el pentobarbital sódico y va a deprimir al centro respiratorio. Y va a servir como un anestésico general. ¿Qué más dentro de las características de los depresores? Hay otra característica que es la apnea del sueño. Apnea del sueño. Como otro factor que influye sobre la respiración. ¿Cómo un individuo llega a la apnea del sueño? La apnea del sueño es la ausencia de respiración espontánea durante el sueño de manera ocasional. Entonces, ¿qué va a pasar en las apneas del sueño? Hay obstrucción de la vía aérea, generalmente de la faringe, o hay alteración del impulso respiratorio, o hay alteración del músculo de la respiración. En la faringe, ¿qué podrá ver a la faringe? Cuerpo extraño, inflamación, amígdalas hipertróficas, producen apnea del sueño. Ojo con las amígdalas hipertróficas. Y la alteración de impulsos respiratorios. ¿Cómo? Cuando hay depresión, pues, del impulso respiratorio. Por eso no será, pues, hacer un viernes de soltero y que yo me tome todo el alcohol que estaba en la licorería, o vaya a una licorería y me consuma todo. Hay tequila, me compro el tequila, me compro el ron, me compro... Y la decepción amorosa ¿para qué? Para que, pucha, yo deprima mis centros. El alcohol es un depresor. Se han visto muchos paros respiratorios en relación a la intoxicación alcohólica y muerte por intoxicación alcohólica, que lo primero que hace es deprimir el centro respiratorio. Entonces, ojo, estamos hablando de las apneas que pueden ser por las características de obsesión faringeal, por la alteración de los impulsos respiratorios que vienen por intoxicaciones de diferente tipo que pueden realizarse como el alcohol. Y otro es que el músculo diafragma esté con poca distensibilidad. ¿Y en qué situaciones se da esto? En los pacientes obesos, obesos, obesos. Muy bien, voy a pedir... Está en protocolo de intervención. Estoy trabajando, bueno, con alguna universidad que quiera aceptar el protocolo de llevar fisiología deportiva. Es muy interesante, pero la fisiología deportiva hay que aplicarla, pues. Hay que hacer ejercicio, hay que vivir en ejercicio. Ya les he dicho, hay que comer sano, vivir sano, hay que vivir en medicina, hacer medicina, hacer medicina, ¿no? Eso no significa que nunca un viernes de algún mes se den una escapada y bueno. Cuidado que me digan que les estoy incitando, ¿no? Pueden tomar refrescos si gustan en ese viernes. Pero eso de vivir en salud, vivir en medicina es un hábito, tienen que hacer un hábito, tienen que ser más, obviamente, que el tiempo que se van a echar a perder. Tienen que vivir en medicina, hacer medicina, comer en medicina. Cuidado que vayan al internado, se compren Coca-Cola, comida, chataza, en cuenta de organizarse y decirle, tú mañana traes la fruta, yo traigo la ensalada, tú traes las carnes, tú la papa. Ahí está, el carbohidrato, proteína, lo que más necesita el cuerpo. Y proteína y carbohidratos de manera ideal, ¿no? Y si quieren grasas, entonces traen un aceite de oliva para la ensalada y listo. Ahí está, el que quiere comer sano, el que no, a poner excusas. ¿Bien? Entonces ahí está. Igual para el que hace ejercicio. Y ahí está el programa presentado a algunas universidades, incluso la San Simón, para que podamos realizar fisiología del ejercicio. Entonces los pacientes obesos van a tener, van a ver que muchos pacientes obesos que pueden llegar a la consulta tienen este sistema de disnea y producen la apnea del sueño. Entonces cuando hay la apnea del sueño de manera periférica, que algunos lo describen así, es por obstrucción de la vía aérea. Y de la vía central, cuando hay apnea del sueño central, se produce cuando hay la abolición de los impulsos neuronales. Y eso, les había dicho, uno de esos puede ser las intoxicaciones alcohólicas. Hasta acá alguna pregunta del sistema respiratorio. A ver, hasta antes de que vuelva con mi otra presentación. Ahí está, no es. ¿Me ayudas? ¿Preguntas? ¿Qué han estado llevando en su práctica de fisiología? A ver, díganme. ¿Qué han hecho hasta ahora? Gasometría. Gasometría. ¿Ya han hecho gasometría? Ah, qué bien. Muy bien. Entonces les voy a mostrar uno de estos gasometría. Ahí está, sistema nervioso. ¿Qué más han hecho? ¿Han hecho características de saturación? ¿De saturación? Les han enseñado a usar el oxímetro de pulso. No, doctor. Soy metría. Ya, yo creo que vamos a sugerirle a su doctora que les enseñe eso del oxímetro de pulso. Bien, ya saben, si ustedes no tienen a alguien, pueden agarrar una característica de la bibliografía que tienen y volverla a experimentar, porque mucho de lo que habla Gaiton lo habla de manera experimental. Y es así, por ejemplo, no con los fármacos que yo voy a mencionar con este capítulo, por favor, no vayan a hacer eso. Cuidado que se intoxiquen y vayan a producir. Los medicamentos que ustedes tienen que recetar y dar van en función a principios de conocimiento de farmacología. Y para tales principios hay que aprobar leer farmacología. Vamos a ir mencionando algunas de las características del tema del sistema nervioso central en torno al sistema nervioso autónomo, perdón, en torno a su organización. Vamos a entrar ya a la neurofisiología y vamos a describir propiamente esto del sistema nervioso autónomo. Bien. ¿Qué me interesa describir de las características del sistema nervioso autónomo? Primero, lo que ustedes ya saben en torno a anatomía, porque esto ya lo han visto en anatomía. ¿Qué nos dice Keimur? Hay que recordar los libros, hay que mencionar, porque ustedes no se van a olvidar así como de anatomía, de bioquímica, no es para mañana, no es para ayer solamente, es para toda su vida, ya saben. Si nosotros vamos al concepto de Gaitón, dice, el sistema nervioso autónomo controla las funciones viscerales del cuerpo. Quiere decir que todo lo que nosotros no gobernamos y controlamos de manera voluntaria, lo va a hacer el sistema nervioso autónomo. aunque esto no representa una regla al 100%. ¿Por qué? La medicina no es cuadrada, ya les he dicho. No es así la medicina. La medicina nos sorprende, los cuerpos humanos nos siguen sorprendiendo, la naturaleza también de los cuerpos, la fisiología de los cuerpos. ¿En torno a qué? Tenemos este concepto en teoría de que el sistema nervioso autónomo controla a la mayoría de los órganos de manera autónoma que nosotros no podemos controlar, pero es algo equivocado. Se ha visto que los budistas con concentración llegan a frecuencias cardíacas de 40 latidos por minuto. Eso es lo reportado, 40 latidos por minuto. logran controlar su sistema nervioso autónomo y que lo que dice acá en la parte fisiológica, por eso la medicina no es cuadrada, el cuerpo no es cuadrado, el cuerpo nos sorprende de cada persona. Así es que traten a cada paciente como un universo. ¿Por qué? Porque es un mundo aparte, tiene problemas diferentes. Entonces, la medicina, aplicar todo lo que van a aprender de la medicina y ojalá no solo aprendan la medicina que anatomía, que fisiología, que farmacología. Existe más medicina de la que ustedes puedan ahora entender. Y eso va a ser para aquellos que amen la medicina, buscar otras medicinas. La medicina alternativa y las otras medicinas son un apoyo muy importante para la medicina que llevamos. Pero siempre y cuando sepamos, obviamente, pues anatomía y fisiología. Si solo sabemos medicina alternativa, no. No conocemos la función de Gaiton, lo que nos describe Gaiton, la anatomía. Entonces complementamos una con otra. Sí o sí. ¿Y qué decía Keimur del sistema nervioso autónomo? Nos decía ese concepto de que activa sobre todo los centros situados a nivel del encéfalo y del hipotálamo. Acá tengo una diapositiva donde muestra que estos centros del hipotálamo y del... mis centros de control para el sistema nervioso autónomo están a este nivel. Acá está el hipotálamo. Entonces, justo en la médula espinal, acá está la médula espinal, médula espinal. Justo en el tronco encefálico, yo sé que en el tronco encefálico hay núcleos para el sistema neurovegetativo. Y en el mismo hipotálamo van a existir los diferentes centros de control a nivel del sistema nervioso autónomo. Control térmico, el control del equilibrio hídrico, el de la alimentación, el control de la vejiga urinaria a nivel del esfínter interno, por si acaso. Los mismos, el centro cardiorespiratorio, acá está el centro cardiológico de la vasoconstricción y la característica cardíaca y acá está el centro respiratorio. ¿Qué obedecen a órdenes del sistema nervioso autónomo? Estos centros son los que van a ser los directores de orquesta para este sistema nervioso autónomo. Neuroanatomía, para recordar neuroanatomía, incluso en González ustedes han descrito un capítulo, hay un último capítulo que nos habla del sistema González, nos habla Kei Moore, nos habla en la introducción a anatomía 1, sobre la organización del sistema simpático. Y es que a partir de lo que representa T1, T1, más acá T1, 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 hasta la altura de L3, L3, más abajo L3, T1, hasta la altura de L3, la médula espinal, la médula espinal, va a tener esta organización, va a tener esta presente organización. La sustancia gris forma la H y ambos lados forman las astas, que se las llaman las astas intermedias. A partir de estas astas intermedias, el origen de la porción simpática, desde T1 a L3. y se va a organizar desde la parte externa, en estos ganglios que son conocidos como ganglios paravertebrales, en estos ganglios que son conocidos como ganglios prevertebrales, prevertebrales, y ganglios que van a ser conocidos como los ganglios en los diversos órganos internos. Van a haber ganglios y nervios del sistema simpático que van a estar en órganos periféricos. Nosotros hemos conocido los paravertebrales, los prevertebrales o también llamados preaórticos. ¿Por qué? Porque van a ser en relación al tronco celíaco, mesentérico superior, el senal, el mesentérico inferior, el hipogástrico, ¿no? Esa es la misma organización anatómica que nos recuerda a Gaito, que como principio fundamental nos habla de esta organización anatómica para entender la función. Nos habla un concepto teórico para llevar a pregunta de examen a partir de esto. T1 es el segmento medular dirigido para la inervación de cabeza. T2 cuello, T3, T4, T5, T6 a tórax, T7 a T10 y a veces T11 al abdomen. ¿A través de quiénes? Los nervios esplácnicos. ¿Recuerdan? Plágnicos, los esplácnicos. ¿Cuántos esplácnicos van a formar aquí? El mayor, el menor y el IMO. ¿Recuerdan al mayor, al menor y al IMO? Entonces, ahí está la organización. Ojo que el IMO, el IMO, agarra T12, la mayoría, perdonen, para el IMO, T12, para el IMO, T12, para el nervio esplácnico, IMO, T12. Bien, la mayoría de L1 y L2 se dirige al segmento de piernas. T12 lo hace un poco a la región pélvica, más a la región pélvica, bien, para aclarar esta dimensión. T12 más a la región pélvica y L1 y L2 recién a las piernas. Y si existiera L3, también lo hace hacia las extremidades infetivas. Bien, acá podemos ver cómo están estas astas o núcleos en estas astas laterales, en estos cuernos laterales o astas laterales. Ahí están mis núcleos intermedio laterales donde se origina la cadena simpática. Muy bien, para entender esta imagen donde se menciona a la neurona preganglionar y a la neurona posganglionar ya citada con anterioridad, que decimos de color rojo dice neurona preganglionar, acá estarán las fibras de color rojo. Estos representan las neuronas preganglionales. Hacen sinapsis en el ganglio, algunos en estos ganglios. Estos son los ganglios paravertebrales, paravertebrales. Otros no hacen sinapsis en los paravertebrales. Van estas fibras preganglionales hasta los ganglios prevertebrales o preaórticos. Acá está el celíaco, acá está el mesentérico superior, acá está el aórtico renal, acá está el mesentérico inferior y acá está el hipogástrico, plexo hipogástrico. Bien, ahí está el plexo hipogástrico y también estará el ganglio hipogástrico, aunque el ganglio en el segmento hipogástrico es más difuso, más pequeño que el resto de los otros ganglios. Bien, a partir del ganglio o a partir de cada uno de los ganglios, ya sea paravertebral o prevertebral, la información sale con color negro. Van y se dirigen las neuronas que se llaman posganglionares. Allí están las neuronas posganglionares. Bien, esto se presentan las neuronas posganglionares. Quiere decir, en definición anatómica, que las neuronas posganglionares son mucho más largas que las neuronas preganglionares. ¿En qué sistema? En el sistema simpático, porque estamos hablando y detallando la parte del sistema simpático. Otro concepto de la vía simpática es analizar los caminos que tiene, porque recuerdan que una fibra simpática tiene varios caminos, ¿no? Entonces, es como cuando ustedes salen del internado, tienen varios caminos, tienen para hacer neurología, cardiología, pueden hacer lo que ustedes quieran. El mundo es suyo, el mundo les pertenece cuando salgan del internado. El mundo les pertenece, el mundo es tan amplio, las especialidades que les esperan son nada. Siempre y cuando ustedes no se saboteen a ustedes mismos, porque, ¿qué pasa cuando uno se sabotea a uno mismo? Se traban las metas. Entonces, ahí está. Uno quería, ¿qué quiere ser? Eso depende de ustedes, ¿no? Depende de la vida. ¿Qué quieren hacer llegando internado? Algunas veces la vida les presenta los portes, porque no todo simplemente es el perfil profesional. Si se encuentran con la pareja ideal, pero pueden con esa pareja hacer crecer esa vida profesional mejor, también. Y pueden equilibrar su vida profesional con su vida sentimental, ideal. Qué ideal llegar a esa etapa y llamarlo a eso éxito. y hacer que sus hijos y que sus hijos sean hombres de bien para con la sociedad, ese es el éxito definitivo. Habrán cumplido. Entonces, pero más antes, si no logran eso, habrán, la mayoría de la gente dice que si no entregamos un fruto a esta sociedad que valga la pena, entonces, de en brano habrá servido tanta raíz, tanta semilla, tantas ramas del árbol, ¿no? Entonces, vamos con esta característica de los caminos que toma el sistema simpático. Acá está, miren, acá en círculo de color negro está mi asta intermedio lateral, ¿no? Ahí está la asta. Lo que se presenta con color rojo representan los caminos. Ahí está primero la neurona preganglional. Ahí está la neurona preganglional de rojo. Va, sale por el nervio raquidio y existe algo que se llama como el ramo comunicante blanco. A través del ramo comunicante blanco llega a la cadena simpática. Ahí está el ramo o la característica de la neurona preganglional. Usa el ramo comunicante blanco y tiene estos caminos una vez que usa el ramo comunicante blanco. o hace sinapsis con la neurona posganglional en el ganglio en el ganglio este es el ganglio paravertebral o se va más allá y hace sinapsis en el ganglio prevertebral o preaórtico en el ganglio periférico prevertebral o preaórtico ya van dos caminos ese es el segundo camino. Puede hacer sinapsis en el ganglio paravertebral puede hacer sinapsis en el ganglio vertebral o preaórtico prevertebral y preaórtico este es el paravertebral este es el prevertebral o preaórtico o simplemente su camino ascender o descender bien en torno a la misma cadena simpática sin hacer sinapsis no solamente está obligado a hacer sinapsis bien no están obligados solamente a hacer sinapsis una vez que salga hacia la cadena simpática tiene sus cuatro caminos tiene opciones tiene ustedes como tienen opciones igualito tiene la cadena simpática y bajo esas opciones se maneja la mayoría de las fibras que hace hace sinapsis con el ganglio paravertebral otro porcentaje en un 30% esto representa el 60% 30% va y se dirige a los ganglios prevertebrales o preaórticos ahí está y ya sea en el lugar que haga la sinapsis la sinapsis de la neurona preganglionar está destinada a encontrar a su media naranja ¿cuál es su media naranja? la neurona posganglionar y acá está la neurona posganglionar dirigiendo al tubo digestivo acá estará también la misma neurona posganglionar después de hacer sinapsis con el ganglio acá estará saliendo el ramo a través del nervio raquidio hará sinapsis con el ramo y saldrá junto con el ramo raquidio o se dirigirá de manera ascendente o de manera descendente ¿bien? o lo que miren que las terminaciones sensitivas que no tienen nada que ver con la neurona preganglionar y posganglionar las terminaciones sensitivas pueden ser parte del sistema nervioso autónomo es así que las fibras simpáticas también llevan información sensitiva e ingresan por la raíz dorsal hasta la hasta posterior llevando los diferentes tipos de sensibilidades